Me dice, pero seguro que no soy la única, y dije, no, toda la tercera vigilancia la tenis. Pero los demás la montaron en todo el día. A mí siempre me coincidía bien los... Porque de momento no la pasan aquí los de mis compis, porque no sé si es aquí ahora. Para allá, fue el compi mordo. Da gusto venir a cerrar el sol, qué maravilla de tiempo, en el que hay nubes, no te confío. El compi mordo, el compi mordo, la lluvia de tiempo, en el que hay nubes, no hay nubes. Estaba acá, ahí voy con ese mordo. La princesa, este es cabo con el marido suboficial. La princesa, yo contestando a la adoresa, era un asunto. Mira cómo contestaba. Yo llegué a vivir con ella, un día desde luego de la esquina. Me llevan a la boca, con el oficial paella y le digo, estás arrestado. Y yo te preguntaba a tu compañera y me dice, coño, si vivimos juntos y nos robamos así. Y yo te digo, no puedes permitir, digo, aunque, si en casa nos decimos cosas peores. Bueno, es que no es para todo el resto, hasta que lo hubiese uno y dice, joder, si estás dos clientes. Sale y contesta hasta la altura. ¿Cuál es la que nos queda después de ver el que nos queda después de ver? Girona. ¿Dos ensayos a favor de la chica? Sí. A ver si mete la transformación, la otra no la metió y ésta tampoco. Es una pelota caprichosa. Es caprichosa, depende del viento. Hay que saber darle. Yo no tuve malos recuerdos tampoco. Sí que viví momentos de tensión, pero no... Una vez que tuve que parar a un teniente de navío, que estaba mamadísimo, en una guardia que hice, también hice dos guardias, me parece, en el barco. Hice la guardia de cuando empezó la guerra del Golfo, que estábamos en rota, y allí su guardia hasta... hasta todo lío. Allí estábamos acojonados, estábamos rodeados de barcos americanos. Ahí estáis, seguro. Sí, los cojones. Los cojones... Yo hice alguna vez maniobras con los americanos, y yo pensé que aquello... Yo te juro que lo que yo vivía era las guerras de fila. Lo que yo vivía en aquel puente, yo no me reía porque me daba vergüenza, pero... Entonces tenemos una muy buena. ¿Pero unas mobillas ahí? Sí, 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 sí. Y el día siguiente aparece un mensaje, me dice el cabo primero. ¿Te acuerdas ayer que vimos tú y yo, que no lo vi nadie más, luego el que... No sumaré nuevamente. Pillamos hoy con el periscopio arriba. Claro, esas son raíces, desaparecen ahí. O estás atenta a la consola, pero claro, un barrido... No puedes comer, mal. Sí, pero luego lo quito todo. Ah, menos mal. Sí, porque no sé grabar sin... Luego le quito la voz y le pongo música. Ah, estas no, porque se las voy a dar a... Le voy a dar a la tarjeta a Pablo para... No, 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 Flor. Que quede en eso, es verdad. Sí, porque yo cuando los he visto le... No, no, este no lo cobras, si no lo cobras, ¿eh? No lo cobras, ¿eh? No lo cobras, por favor. No sé si la verdad no me acordaba ya de las m***as. Sí, me tengo algo, ¿eh? Sí, no. Si me gustaba, nos va a quedar. Se le cayó el balón. Asiioni que le falt saints sobre. Gracias. Muchas gracias. La favorita. A pena la suerte de abat running. A parte de abat A parte de abat durante un seminario para los restos. No la relajería más bien con nosotros. Los cursos sonidos. Pepleo de abat. Niro cliente. anonym discípulos sinolenos�es por afectaciones. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video